Parecía un barquito de vapor Los competidores de esta batalla son el clásico Stanley número 5 Un cepillo clásico, muy tradicional Bien afilado por supuesto, para que sea justa la competencia Y este monstruito que tengo aquí Que es un cepillo eléctrico Bosch modelo GHO 2682D La primera prueba va a consistir en cepillar la cara de una tabla Que está, como ven, bastante rústica y bruta Vamos a ver cuánto tiempo le toma a cada herramienta terminar de cepillar una cara Y también vamos a ver otros detalles como la suavidad o las marcas que quedan de los cuchillos Estoy un poquito cansado pero nada grave Después de 6 a 7 minutos me tomó cepillar esta tabla No la cepillé completa completamente ya que ahí hay unas hendiduras que me iba a tomar mucho tiempo sacarlas Y no me pareció justo seguir cepillando la tabla Pero la tabla quedó perfectamente plana Ya lista como para trabajar o construir Las marcas corresponden también a la profundidad que yo le di al cuchillo Así que las partes donde no hay marca La terminación es súper suave Esta es una tabla de roble que está ya bien seca Así que no fue una tarea tampoco tan fácil No se la hicimos tan fácil al cepillo Pero el resultado es bien satisfactorio Un poco cansador nomás como les dije Pero eso es práctica En definitiva fue un buen trabajo Ahora vamos a hacer lo mismo pero con el cepillo eléctrico Vamos a fijar la profundidad en 0,3 Que es un poquito más que la profundidad que fije en el cepillo manual Aquí está el resultado final Esta la hicimos con el cepillo eléctrico Y esta la hice con el cepillo manual Lo primero que noto es que la tabla que cepillé con el cepillo eléctrico Tiene unas pequeñas marcas que atraviesan así a lo ancho la tabla Que es propio de los cuchillos que giran en un tambor Igual que el cepillo de banco Eso es normal que pase y basta con lijar Luego que cepillamos para que desaparezcan Pero hay que mencionarlo ya que el cepillo manual no deja esas marcas Otra cosa que noté por supuesto es que me demore bastante menos En cepillar la tabla con el cepillo eléctrico Era de esperar ya que uno tiene un motor eléctrico Y el otro usa solamente la fuerza de nuestro cuerpo, de nuestras manos También por supuesto uno se va a cansar mucho menos trabajando con un cepillo eléctrico El resultado en términos de lo plano que quedaron las tablas Fue bastante parecido y ahí va a depender mucho más La habilidad de cada carpintero Más que la máquina que estemos usando Hay que considerar que el cepillo número 5 Stanley es más largo que el cepillo eléctrico Watch que estoy usando acá Mientras más largo sea nuestro cepillo más fácil va a ser dejar superficies planas Ya que el cepillo no va a pasar por las hendiduras sino que va a estar como por encima Las marcas de los cuchillos entre una pasada y otra fueron parecidos Ya que les di la misma profundidad de corte a cada una de las herramientas Una ventaja del cepillo eléctrico es que otorga un poco más de margen En el momento de querer hacer cortes más profundos Eso quiere decir que si queremos sacar mucho material El cepillo eléctrico va a ser capaz de sacarlo Ya que por supuesto tiene la ayuda de un motor eléctrico detrás Si nosotros le damos mucha profundidad a un cepillo manual Lo que nos va a pasar es que se nos va a trancar el cepillo en la madera Y nos vamos a poder cortar Y es muy probable que desgarremos la madera o que nos quede feo nuestros cortes Vamos a seguir haciendo un par de pruebas más Para comparar estas dos herramientas en distintos escenarios Para esta segunda prueba vamos a cepillar madera de testa O madera de fin de grano Hay que sacar muy poquito Si no se tiende a atascar el cepillo De que se puede, se puede Resulta difícil Hay que hacer pasadas muy muy superficiales Pero de todas formas se logra sacar un poco de viruta Vamos con el cepillo eléctrico Aquí claramente la madera se desgarra Eso es normal que pase Voy a chaflanar esta esquina para evitar que siga desgarrándose Esa es la manera correcta de hacerlo Primero chaflanar esto Buen detalle, aprovecho de mostrarles Que este cepillo trae aquí una ranura Aquí, espero que se alcance a ver Para que podamos meter esa ranura aquí en los vértices Y de esa manera guiarnos y poder chaflanar la madera Que significa hacer un corte así como el que acabo de hacer Eso es chaflanar La verdad es que con el cepillo eléctrico Tuvimos mucho mejor resultado No se nos atascó por supuesto el cepillo Y quedó bastante suave Yo sé que aquí los puristas Los fanáticos de las herramientas manuales Yo también soy uno de ellos en todo caso Me van a decir que existen cepillos de bajo perfil Que sirven para hacer justamente este trabajo de cortes de madera de testa Yo eso lo sé Estoy haciendo este duelo con este cepillo número 5 El número 4 y el número 5 son los cepillos más comunes Por eso lo estoy comparando con el cepillo eléctrico Y tengo que decir que este cepillo bien afilado Hasta piedra 1000 No logró el resultado esperado O al menos no es comparable con el resultado que obtuvimos con el cepillo eléctrico Y para esta tercera prueba Vamos a tratar de cepillar este nudo desgraciado Que encontré aquí en este pedazo de nogal Siempre, como sabrán, ustedes siempre son problemáticos los nudos Sobre todo en el momento de cepillar Primero vamos a pasar con el cepillo eléctrico A ver cómo nos va Primero vamos a pasar con el cepillo eléctrico Para mi sorpresa No tuve ni un problema pasar por ese nudo Que se veía verdaderamente desgraciado Es madera de nogal Es madera muy muy dura Y quedó súper suave Ni un desgarro aparente Vamos ahora a tratar de hacer lo mismo con el cepillo manual Ya Como era de esperar Es una prueba muy muy difícil para un cepillo Para cualquier cepillo la verdad Pueden ver el cepillo Claramente no pudo contra el nudo El cuchillo del cepillo lo tenía puesto al mínimo Lo más superficial posible Y sin embargo Terminó machacando este pedazo de nogal Así que si quieren cepillar nudos El cepillo eléctrico es la forma de hacerlo Ahora Significa esto que el cepillo eléctrico es mejor que el cepillo manual Bajo ningún motivo Los cepillos eléctricos tienen su lugar Y los cepillos manuales tienen su lugar también Son dos herramientas que en apariencia Tienen la misma función Pero que en la práctica son dos animales muy muy distintos Si busco terminaciones más finas Y trabajos de más detalle o más precisión Yo elegiría trabajar la madera con un cepillo manual Los problemas que puede presentar esta herramienta Por ejemplo con la madera de fin de grano O con los nudos La verdad es que no son tanto un problema Ya que las veces que estamos cepillando madera de testa No son muy comunes Yo personalmente casi nunca estoy cepillando madera de testa Y los nudos por lo general debiésemos evitarlos con el cepillo siempre Tratar de lijarlos o atacar ese problema de otra manera Lo bueno también de estos cepillos manuales Es que son inalámbricos O sea no necesitamos enchufarnos Simplemente lo tomamos Y trabajamos de inmediato la madera Ahora yo trabajo harto con madera reciclada Como esos pedazos de roble que estuvimos cepillando en la primera prueba Para ese tipo de trabajo A mí me gusta usar este cepillo manual Ya que puedo poner aquí la profundidad más profunda Para sacar pedazos de madera más gruesos Y de esa manera trabajar más rápido En conclusión Ambas herramientas tienen su función y su lugar en el taller Una no reemplaza la otra Ustedes tienen que ver según el trabajo que hacen Qué herramienta les conviene más Estas pruebas fueron simplemente para graficar La diferencia de los resultados que podemos obtener con estas dos herramientas Si les gustó el video como siempre Por supuesto pónganle me gusta Suscríbanse Invitados también a visitar mi página en Instagram Donde subo fotos de proyectos que a veces no aparecen en estos videos También pueden activar la campanita ahí en YouTube Para cuando yo suba un video les llegue una notificación Y de esa manera puedan ver o ser uno de los primeros en ver los videos que yo subo Les mando un gran abrazo y nos vemos en un próximo video Chau chau Chau